Es que no quiero maltratar la suspensión del bus. ¿Pensaron que era por los pasajeros? Ah ah, no hombre. Este bus tiene se... Ustedes me disculparán chicos, pero al camino malo hay que darle prisa. Chicos le solté el volante del bus a mi ayudante, y me vine para acá atrás un ratito a compartir con... Ah, pero esta loca no quiere esa jipeta, que viene y se le mete abajo al bus. Chicos que buena es la cinemática del agua, en este videojuego. Me gusta muchísimo. Hola que tal mis amigos de youtube, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video para este su canal. De paso y así de manera rápida, agradecer a todos los que en el día de ayer se conectaron en el intento de directo que trate de hacer. Si es que por lo menos se le puede llamar así, ya que pues mejore un poco la capacidad de mi red wifi. Pensando que ya iba a poder transmitir en vivo, y pues no amigos para comenzar con las transmisiones en vivo. Pues tendría que tener un super internet, y pues de momento no puedo darme ese lujo por problemas personales. Pero les prometo que no muy tardado, comenzaremos a poder transmitir en vivo, sin ningún problema. Pues amigos en el día de hoy vamos a estar probando la nueva actualización de este grandioso juegazo, que lleva por nombre Minibus Simulator Vietnam, pues este maravilloso juego acaba de ser actualizado a su versión, 1.5.9. Y pues saben me dio curiosidad volver a probar el videojuego, ya que lo había desinstalado porque al paso de 2 o 3 minutos jugándome iba full lag, y pues me desencante un poquito, ya que mi cell no es el mejor, ni nada por el estilo pero corre algunos juegos más grande en muy buenos FPS, y pues como esta actualización trajo muy buenas mejoras de optimización, me dije porque no en Big Big, vamos a volver a jugar el Minibus Simulador Vietnam. En el lado izquierdo de su pantalla, o del lado derecho si eres zurdo, estará apareciendo el cartel con las novedades, que trajo consigo la actualización del juego. ¿No la puedes leer? Pues déjate ayudo y dice así, Taka taka taka, ta ta ta, Taka 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 taka, chacarrón, chacarrón. Ya cabron, hable bien. Si ya, perdón. No ya chicos hablando en serio dice así. Taka taka. Dice, se agregó el alumbrado público en las carreteras. Se corrigió el error de la señal de tráfico. Motor más fuerte al dar marcha atrás en pendientes. Se corrigió el error por el cual la eliminación de listas de reproducción de MP3 no se podía reproducir nuevamente Se arregló el poder agregar música a MP3 en Android 11 Se solucionó el error en la carga del juego al 100% debido a Google Play Se arregló la señal de giro y el flash que no coincidían Cambie la posición del interruptor de la cámara dentro y fuera del automóvil para mayor comodidad Se arregló el auto que volaba hacia el cielo cuando corría a alta velocidad en carreteras en mal estado Aumente la velocidad de carga del juego para dispositivos de bajo perfil con 1 GB de memoria RAM Modelo 3D optimizado para un rendimiento más fluido Chicos como pudieron observar una de las novedades que más me gusta Es que vamos a poder sentarnos en cualquier lugar dentro del bus De esta manera vamos a poder sentir la experiencia de un pasajero La única cosa que no me gustó mucho es que me quitaron la pechugona que se sentaba detrás de mi La recuerdan chicos la hermosura que había subido en un video anterior ya hace unos meses Pues ahí la estuvieron viendo esa chulada ya no se me sube al bus Creo que al ser por culpa de Federico, mi ayudante o corredor como le dicen en mi país Es que el mendigo este tiene cara de mandilón Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningunos de mis videos Dale like, comenta y comparte este video con todos tus amigos Compañeros saludos como siempre al final del video Es que no quiero maltratar la suspensión del bus Pensaron que era por los pasajeros Ah ah, no hombre Este bus tiene seguro full ¿Quieren saber como se llama el seguro? Pues se llama seguro que te mueres ¡Qué buen servicio! Hey amigo Cuidado con las motos de los concheros Esa gente no coge esa y siempre andan con un puñal enganchado Amigos comenta ahí debajo como le dicen a los conchos en tu país ¿Que que es un concho? Pues es prácticamente un servicio de taxi Pero en una moto de dos ruedas Con unos sujetos a mil por horas Y que cuando menos lo esperas te marchan el motor en una sola rueda Y su seguro es O te agarras o te mueres ¿Cómo le llaman a estos individuos en tu país? Y si en tu país no hay de estos sujetos Déjame decirte Que lástima porque no vas a poder sentir lo que es no contar con tu vida Hasta que te dejan en la puerta de tu casa Es una sensación increíble Nah amigos no crean es horrible O en el peor de los casos cuando te toca subirte con un señor mayor que no sabe manejar Y tienes que estar pateando los automóviles del tráfico para poder salirteles de abajo Que bien se vive aquí ¿Eso es sarcasmo maestro? Chicos le solte el volante del bus a mi ayudante Y me vine para acá atrás un ratito a compartir con mis pasajeros ¡Gracias! 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 Un llamado para el señor presidente Por favor no es justo este puente da pena y vergüenza Me da pánico el solo tener que pasar por acá chicos Chicos que buena es la cinemática del agua en este videojuego Me gusta muchísimo ¡Gracias! Te Grant Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, fuera, impulso de idiote. Bueno, creo que mejor no. Gracias por ver el video. 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 Emanuel Castro. Gracias por ver el video. Emanuel Castro.